Solo tiene un objetivo, echar de poder al señor Donald Trump, porque el señor Donald Trump no forma parte de ese nuevo orden, de ese globalismo que representa un señor llamado Soros. Porque el resto ya son títeres. John B. el que se enfrenta a la selección Biden es un títere, el movimiento antifa este es un títere, y todo está adornado además con ese marxismo rancio y gasposo. Sí, vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan. Bueno, vamos a empezar por el principio. Se produjo la muerte, desgraciada, de un delincuente, un auténtico miserable que había atracado a mano armada. Su más reciente obra fue atacar a una mujer negra embarazada de ocho meses, ponerle la pistola en la barriga y decirle a dame todo lo que tienes que si no le vuelo la cabeza a tu niño. Bueno, ese es el Floyd este por el que han lagrimeado tanto. Bien, pero el problema es que de inmediato se han puesto en marcha los antifas. Los antifas es una organización, señoras y señores, comunista y además terrorista. Son terroristas, comunistas, terroristas. Como decía Piomón, no tiene ningún discurso libanado, pero los financia Soros. Soros y el Partido Demócrata están en una situación angustiosa. No lo han dicho aquí en España, pero el día 2 de junio empezó un macroproceso en Estados Unidos donde hay 30 altos dignatarios del Partido Demócrata, empezando por la malvada Hillary, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir o país donde no estuviera dispuesto a intervenir si se lo pedía su amado y querido Soros. Y quieren poner una cortina de humo sobre esto. Y además es que van perdiendo. Y el caso concreto de Hillary Clinton es que está acusada de alta traición por el tema de Benghazi. Si luego tenemos tiempo lo hablamos y si no, permitió que hubiera un montón de muertos que fuera asaltada a la embajada en Benghazi sin intervenir cuando tenía los F-16 de la base de aviano a 30 minutos de vuelo de Benghazi. Y la acusan de alta traición porque murieron varios norteamericanos, entre ellos el embajador. Pero don Roberto, esta gente que está dando un golpe de Estado directamente, intentando dar un golpe de Estado, ¿va a tener éxito Biden en sus intereses de guerra? No, les está saliendo el tiro por la culata porque la América profunda, la América que vota, la América de bien, de la gente de bien, están absolutamente aterrados, absolutamente aterrados con este tema. Porque claro, viendo lo de las estatuas, viendo cómo asaltan supermercados, es que, señoras y señores, es que estos canallas, estos antifas, estos terroristas, es que han asesinado a 10 personas a tiros y han herido a cientos de personas. No les digo nada cómo está el pueblo norteamericano. Tan es así, por poner cifras al tema, hay una empresa sociométrica que es probablemente uno de los tres top, de los top five americanos, que se llama Rasmussen. Bien, Trump había perdido cinco puntos de adhesión personal como consecuencia de la pandemia. Bueno, ha recuperado los cinco puntos y ha ganado uno más. Es decir, que esto, lo que están consiguiendo, ya que hablas de revolución, lo que están consiguiendo es que Donald Trump gane por goleada. Por otro lado, yo vi el otro día, hace unos diez días aproximadamente, al líder de los sindicatos policiales norteamericanos, que está la policía contra los antifas y toda esta chusma, porque son la ez de la ez. Esta gente es auténticamente la ez de la ez, como aquí Podemos o más Madrid, es la ez de la ez. Y dentro de la izquierda, de lo que es la izquierda. Bien, aquí los demócratas se han subido al carro para tapar el macroproceso que tienen encima y porque, la verdad es que no creo que, por muy imbéciles que sean, no se pueden creer que esto les va a favorecer electoralmente, porque es todo lo contrario. Bueno, pues decía, este líder de la policía decía, miren ustedes, es que no aceptamos, es indecente lo que están haciendo con nosotros. Hemos hecho, en el año 19, 370 millones de detenciones y no ha ocurrido nunca nada. No pueden hacer esto con nosotros. Tan es así, que Donald Trump, anteayer, en la Rosaleda, con una gran parafernalia, porque eso lo hace muy bien, firmó un decreto por el cual daba nuevas normas de intervención a la policía e incrementaba sustancialmente los fondos a la policía que estos antifas estaban pidiendo que los redujera. Estaba rodeado de todos los altos mandos de la policía de los Estados Unidos. Esto está favoreciendo a Trump, señoras y señores, extraordinariamente. Y entre la economía, que va como un tiro, y esta mamarrachada de estos miserables, va a barrer. Pero es que tengan ustedes en cuenta que el que está moviendo todo esto, que es Soros, cumple 90 años en agosto. Y si pierde esta vez las elecciones, ha desaparecido ya en combate y jamás podrá volver a hacer daño, aunque seguirá haciendo daño en Europa, pero desde luego no en los Estados Unidos. Pues ahí tienen las declaraciones.